Con la finalidad de fomentar una cultura vial entre los habitantes de Tijuana y así evitar accidentes de tránsito como son choques o atropellamientos, la Secretaría de Seguridad Pública implementará una campaña entre la población en general. Es reeducar y tomar esos temas, recordarles a los ciudadanos, recordarles a nuestros policías que existe una serie de acciones que podemos hacer y pues nada más aplicarlas. Primeramente es informar cuándo fechas, yo te puedo decir que a mí me gustaría empezar ya, pero obviamente recordemos que para eso se lleva una planeación, tenemos que hacer prontos pero con certeros. La intención es cumplir las reglas de tránsito como lo hace la mayoría de las personas que radican en Tijuana y cruzan a Estados Unidos, donde utilizan el cinturón de tránsito, no hablan por teléfono mientras conducen, respetan los semáforos tanto peatones como automovilistas y cruzan por las zonas permitidas. Yo creo que porque en Estados Unidos le pega el bolsillo, las multas son, obviamente la cantidad es bastante grande, y aquí bueno, tenemos la facultad de que a lo mejor acudimos con el juez, tenemos el lapso de 15 días. La mordides en inglés. ¿Perdón? La mordides en inglés. No, 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 no. ¡Empieces! La mestra secretaria. Mira, es como todo, ¿no? Es como todo. Hay buenos, hay malos. Yo creo que somos más los buenos que los malos. entonces esa es otra de las tareas que ya traemos y estamos trabajando con todos nuestros oficiales al ir a los distritos, platicar con ellos en la junta de mandos que baje esa información digo al final el beneficiado créeme no es el policía es el ciudadano, entonces hacerles ver que tu policía que haces eso, bueno, tarde que temprano vas a salir de la corporación tarde que temprano son muchos los accidentes de tránsito que ocurren en la ciudad por no respetar los reglamentos incluyendo peatones según la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las arterias donde más ocurren son el libramiento Rosas Magallón, Boulevard Díaz Ordaz el puente Lázaro Cárdenas Boulevard Insurgentes y vías rápidas Poniente y Oriente los atropellamientos de peatones ocurren principalmente en zonas cercanas a fuentes peatonales recordemos que ahorita tenemos la facilidad y todo el apoyo de Cabildo para hacer cambios a los reglamentos entonces yo creo que si eso es una necesidad que nos estamos dando cuenta por los números pues obviamente meterlo a Cabildo y que nos apoyen y nos aprueben que también pueden ser sancionadas estas personas administrativamente al cruzar por un lugar no debido La recomendación es conocer el reglamento de tránsito si no lo conoce e ir cumpliéndolo adecuadamente para que cuando entre en funciones la aplicación de multas o amonestaciones podamos evitarnos la pena de ser acreedores a una ante la falta de conocimiento En Tijuana, Alberto Elénez, UTV UNI Radio Informa UNI Radio Informa